Proceso para registrarse en los Cupos Escolares 2025 Ingrese a la página web cuposescolares.bucaramanga.gov.co Una vez dentro, diríjase hasta la parte inferior que dice Registrarse. En este primer paso, usted estará creando el usuario con el que ingresará a la plataforma. Recuerde diligenciar muy bien la información. Después de dar clic en Guardar, aparecerá un mensaje indicando que el proceso ha sido exitoso. Tras dar Aceptar, la ventana siguiente le solicitará que ingrese el número de documento y la contraseña creada anteriormente. Una vez dentro, comenzará el proceso para registrar la información para el cupo. Para esto, dé clic en Nuevo aspirante. Acepte los términos y condiciones. Es importante resaltar que el proceso de registro no garantiza la asignación del cupo, pues el objetivo del registro es efectuar la postulación. A continuación, ingrese los datos del aspirante, es decir, el niño o niña quien solicita el cupo. Proceda registrando la información básica como los nombres, apellidos y dirección de residencia. Para la dirección, dé clic en las letras azules y automáticamente se desplegará una pestaña en la que deberá registrar dicha información. El siguiente apartado es muy importante, pues allí deberá seleccionar el grado al que ingresará el estudiante y las opciones de institución educativa que se le brindan. La plataforma le brindará la posibilidad de seleccionar una segunda opción de institución educativa, con el objetivo de garantizar el acceso a la educación. Posteriormente deberá diligenciar la caracterización del aspirante y cargar los soportes en caso de que se presente alguna característica diferenciadora. En caso de que tenga hermanos, diligenciarse en la casilla siguiente. A continuación, es de vital importancia que la persona que registre los datos sea el acudiente directo y quien pueda responsabilizarse de todo el proceso. Finalmente, oprima guardar y enviar. ¡Y listo! Así de fácil comienza el proceso de registro para los cupos escolares 2025. Bucaramanga tiene estrella. Alcaldía de Bucaramanga.